Se llama No hay problema, primo ¡Ahí se va! Yo sé que no me quieres ya Resulté muy poco y no llenaste tu vanidad Yo sé que me vas a dejar Y sin decirme nada, cuando despierte ya no estarás Y yo sé que no voy a llorar Que no me pasa nada si tú te quedas o tú te vas Lo más que puede suceder Es que te busques otro y yo con otra te de olvidar Son las cosas de la vida, nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizás un recuerdo que comentar Son las cosas de la vida, nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizás un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar Yo sé que no voy a llorar Que no me pasa nada si tú te quedas o tú te vas Lo más que puede suceder Es que te busques otro y yo con otra te he de olvidar Yo sé que no voy a llorar Que no me pasa nada si tú te quedas o tú te vas Lo más que puede suceder Es que te busques otro y yo con otra te he de olvidar Todas las cosas de la vida nos vienen enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizás un recuerdo que comentar Todas las cosas de la vida nos vienen enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizás un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar Venga Venga Ahí le va No hay problema No hay problema No hay problema, claro que sí para todos ustedes